Elf Mami dime si conmigo quiere estar No me importa si usted es menor de edad Jodiendo, bailando y fumando Pensando si conmigo usted se quiere aquí quedar Dime que raste, yo solo a pezzi Guardando ti mente, sé como un acto Dime cosa en el pensi En discoteca palanta Conle tu amiga canta Que guarda no mal, no sé qué cazos yo he fatto Porque no sé fitano tanto De mi pasado, digo lo que he fatto Y bebé vente aquí, que ya no sé qué hacer Todito encima de mí, hasta el amanecer Y bebé vente aquí, que ya no sé qué hacer Que todo eso amane, a ti no te merecen Y bebé vente aquí, que ya no sé qué hacer Todito encima de mí, hasta el amanecer Y bebé vente aquí, que ya no sé qué hacer Que todo eso amane, a ti no te merecen Dele vente aquí, que es más de mí Vamos a hacerlo de nuevo, baby Tiene ese flow que me gusta a mí Tiene la mirada de una bandida Si tú la conoces se pone atrevida Ella se sabe mi verso y mi rima Pero no seguimos viendo escondidas Y bebé vieni con me, le chance aliser Miamo Chanel, soltanto io e te Camerati hotel, e quindi bebé, e quindi bebé, e quindi bebé Y bebé vieni con me, le chance aliser In mezzo al quartier, soltanto io e te Y bebé, vente aquí, que ya no sé qué hacer Todita encima de mí, hasta el amanecer Y bebé, vente aquí, que ya no sé qué hacer Que todo eso amane, a ti no te amanecen Y bebé, vente aquí, que ya no sé qué hacer Todita encima de mí, hasta el amanecer Y bebé, vente aquí, que ya no sé qué hacer Que todo eso amane, a ti no te amanecen